La eurodiputada Diana James fue elegida el viernes nueva líder del anti-europeo y anti-inmigración británico, el Partido Independencia del Reino Unido, UKIP, por sus siglas en inglés. James, de 56 años, llega en sustitución de Nigel Farage, quien dimitió días después del Brexit, asegurando que había cumplido con la ambición política de su vida. El UKIP siempre defendió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, decisión que fue aprobada por los ciudadanos en el referéndum del 23 de junio. La nueva dirigente, que hasta ahora era portavoz del partido en temas nacionales y de justicia, tendrá como misión asegurar la supervivencia del UKIP tras la salida de Farage hasta ahora su única cara visible. Una encuesta del Instituto YouGov, elaborada a inicios de septiembre, reveló que solo el 8% de los británicos conocía a James. Gracias. 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 Gracias.